Esta es la zona de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde hubo un derrumbe que sepultó a una persona, una persona que falleció, sepultada por el derrumbe en esta colonia. Aquí se ve toda la tierra que se desprendió desde la zona de arriba, hacia la vivienda de esta persona que quedó completamente sepultada. Ahí se ven los restos de la vivienda, y abajo se escucha y se puede ver un poco la corriente del río. Esto sucedió en la colonia Luis Donaldo Colosio.